Bajo el mismo sol It's getting louder, louder Mi gente scream and shout it Así se puede, amor I know you got it, got it Don't vibe, you're so alright Solo hace falta el amor Se puede, amor Love celebration No matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hit And unite in every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Hey Hey Bajo el mismo sol Hey 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 Dame, dame, love El mismo sol Hey Let's go A A A A A Un restaurante, aunque ha dicho bautismo... ¿No les dijo Sayo Narod? Si. ¿La escucha que se llama Narod? Sí, aun Andrew. Tienes bien, tienes bien. Mira, te lo dejo abierto al inicio del Buzz. Me ayudame a ver el subtilinario... ¡Ahí sí! ¡Ve tú, digas! ¡Vale la pena mi amor! ¡La pena mi amor! ¡Oh Dios míoите! ¡No hay espacio entre nosotros! ¡No es un espacio entre nosotros! ¡Ahí sí! Tú quieras amor, se puede amor Amor, amor, amor Love celebration, no matter where you came from We're all under the same sun y bajo el mismo sol No shade, no hit, in the night and every nation We're all under the same sun y bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? No, 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 no Gracias por ver el video.